¡Gracias por ver el video! El chamanismo, la medicina tradicional amazónica, mejor dicho, propone hacer lo mismo, modificar su conciencia, pero con sustancias controlables, no adictivas, y que le permiten hacer un trabajo de exploración interior, atraer efectivamente respuestas a sus problemas, a su angustia existencial o problemática, pero de manera controlada, guiada, metabolizando los conceptos, metabolizando las sustancias, y sin que haya efectos secundarios, al contrario, una integración de la experiencia. Bueno, eh... ¡Gracias! 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 Y a mí personalmente, que yo ya tenía un historial atrás usando LCD, hongos, alucinógenos, me ayuda mucho a estar pensando en mis problemas, te los trae, te confrontas a ti mismo, y no hay vuelta atrás, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.